Hola que tal, bienvenidos al canal una vez más Norma Chic Hoy les muestro el catálogo de la campaña número 11 de Essica Veremos que productos de oferta nos trae, de maquillaje, por supuesto de los bellísimos perfumes Si te interesa mi video, quédate, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!